A partir de ahora, toma el mando de lo que sucede en tecnología y telecomunicaciones. Esto es Código Abierto. Bienvenidos a Código Abierto, tecnología para expertos y no tanto. Recuerden, nos encanta la interacción digital en arroba Fmonroy, arroba Código Abierto, porque este programa lo hacemos entre ustedes y nosotros con sus sugerencias y sus preguntas. Suban a bordo, tomen el control y acompáñenos en este viaje de tecnología y telecomunicaciones. Esto es Código Abierto. Una mirada a la historia de la tecnología en Código Abierto. Y esta semana es importante en la historia de las computadoras personales. El 11 de agosto de 1950 es el cumpleaños de Steve Wozniak, cofundador de Apple y creador de la primera computadora personal artesanal, la Apple I. Luego, el 12 de agosto, se celebran los 39 años del lanzamiento de la IBM PC, la primera computadora personal vendida a gran escala. El 15 de agosto de 1998, Steve Jobs, a su vuelta a Apple, lanza la computadora que cambió la historia del diseño de las computadoras, el Apple IMAX, y que además adelantaría la historia de la era post-PC que luego tendría Apple. Esto fue el bit del pasado aquí en Código Abierto. Félix Fernández, gerente de producto de Samsung. Unpacket 2020. Estuvimos en exclusiva aquí en Código Abierto. ¿Qué fue lo mejor del Unpacket 2020? Definitivamente, Frank, para mí el Unpacket 2020 dejó muchas cosas buenas. Lo mejor de lo mejor es todo el ecosistema con el que Samsung está trabajando, todos nuestros nuevos Galaxy. Note 20, no se lo pierdan, no se pierdan toda la cobertura bajo este programa que definitivamente no los va a defraudar toda la propuesta tecnológica que Samsung hace para ustedes, comisores. Facebook desmanteló una red de 120 cuentas en su plataforma y en Instagram implicadas en una operación para promover la campaña de reelección del presidente Donald Trump, manejadas desde Rumanía, anunció el jueves, el grupo estadounidense. Seguimos en Código Abierto y precisamente estamos en la sección en que hacen ustedes, la sección de la participación a través de arroba F. Monroy, arroba Código Abierto, esta participación digital, esta conversa digital que tanto nos gusta. El resto para nos pregunta, hola, ¿cuál es el teléfono que más nos ha gustado en 2020? Y tenemos tres respuestas. Por supuesto, de ultra gama alta está el Fold 2 de Samsung lanzado la semana pasada. De gama alta, pero con precio de gama media, está el Xiaomi Note 10. Y eso sí, con gama media, con precio de gama media, el iPhone SE 2 o también llamado iPhone SE 2020 que fue lanzado en esta cuarentena y que precisamente tuvo grandes ventas a pesar de las circunstancias mundiales y que salvó a Apple de un excelente trimestre a pesar de las cuestiones que están pasando en el mundo. Esto es Código Abierto. Recuerden, arroba F. Monroy, arroba Código Abierto para sus preguntas porque nos gusta la interacción digital. Y hasta aquí esta emisión de Código Abierto. Recuerden que nos encanta la conversación digital en arroba F. Monroy, arroba Código Abierto. Allí esperamos sus preguntas y sugerencias. ¡Hasta la próxima!